Y ayer durante la última pieza del concierto que ofreció la Orquesta Filarmónica de Puebla en el Museo Internacional Barroco, al menos cinco mujeres protestaron en contra del director de la orquesta, Héctor Antonio Centeno, acusándolo de presunto abuso sexual. Levantaron estos carteles asegurando haber sido víctimas de abuso con frases como Ningún abusador será director, ni una ni dos, Héctor Antonio nos abusó. La directora de museos de Puebla, Anel Nochebuena, deslindó al Museo Barroco, dijo que el museo solo prestó las instalaciones para la presentación, que el señor Héctor Antonio no es funcionario público, por lo que aseguró no era ni el lugar ni la instancia para hacer la protesta y pidió a las víctimas que hicieran una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Preguntamos a la Fiscalía del Estado si ya habían denuncias al respecto y nos respondieron que hasta este momento se tiene una sola denuncia de quien se identificó como exnovia de Héctor Antonio Centeno, el director de la orquesta. Denuncia por abuso sexual. El gobierno de Puebla nos dijo que han tratado de contactarlas por diversos medios para brindarles orientación legal, atención psicológica, pero que no han tenido respuesta de ninguna de ellas.